Y bueno, ahora que conocemos lo que piensa la gente del 2016, seguramente habrá una manifestación aquí afuera esperando lincharme, por lo que voy a decir, pero es que yo sí creo que esta es justo la mejor época para vivir en la historia de la humanidad. Y si yo sé que es muy difícil de creer tomando en cuenta la cantidad de políticos y periodistas que nos dicen todo el tiempo lo mal que está la humanidad, pandemias, desastres naturales, escándalos políticos y económicos, bueno, hasta maluna. Es decir, pareciera que estamos a poco menos del apocalipsis cuando en realidad no hay peor mentira que eso. Y es que sí, yo defiendo la idea de que esta es justo la mejor época de la humanidad para vivir. Y me explico. Hablemos primero entonces de una de las medidas más importantes para medir precisamente la calidad de vida de las personas y esa es la pobreza. Y es que hace poco el mayor inversionista del mundo, Warren Buffett, declaró que de hecho los niños que están naciendo hoy en Estados Unidos son la generación más afortunada de la historia. De hecho, hace poco la revista Forbes publicó un artículo en donde asegura que no está tan lejos el fin de la pobreza como la conocemos. Miren, para contextualizar un poco, en 1820 todavía vivíamos con un 83% de personas en pobreza extrema, cuando la cifra se ha reducido hasta un 9.6% de gente que ya no vive con menos de 2 dólares al día. Que ojo, sigue siendo una cantidad fenomenalmente grande, pero en comparación con lo que teníamos en años anteriores, el panorama es bastante positivo. Además, esta cifra es brutal. ¿Cómo se quedan si les digo que en los últimos 25 años hemos avanzado más que en los anteriores 25.000 años de la existencia humana? De hecho, este artículo defiende que si todo sale bien para 2030, tendremos al menos 400 millones menos de personas en pobreza extrema, y para el 2060 se verá erradicado la pobreza extrema, al menos en estos parámetros. 45 años suenan muy lejanos, pero si lo ponemos desde el punto de vista de que es una generación, es decir, que probablemente nuestros hijos o nosotros mismos podamos ver esa panacecha realidad, pues es bastante alentador. Ahora, ya sé lo que van a decir, seguramente en economía estaremos un poquito mejor, pero ¿qué pasa con todos los demás temas como el medio ambiente? Cada vez estamos peor, hay más terrorismo, más guerras, más desastres naturales, todo el mundo está en caos y nosotros nos estamos preocupando por la economía. Pues déjenme decirles que tampoco es del todo cierto. Ahora, con esto no estoy negando que no existe el calentamiento global o que todavía no existen las guerras, sin embargo, no es como que se haya disparado en los últimos años. De hecho, lo que pasa es que más bien tenemos más acceso a la información y nos enteramos de más cosas. Con la llegada del Internet ahora tenemos mayor acceso a la información en nuestras manos, por eso a nadie le debería de sorprender que ya no existan estas élites del orden mundial que nos digan qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando a través de los medios tradicionales. ¿O es que acaso estaremos peor que en los 60 cuando se dieron 4 de los 10 terremotos más grandes en toda la historia? O sí, quizás estemos peor en salud, pues en el 2010 murieron más de 18.000 personas por la influenza H1N1. Claro, nada comparable a los 100 millones de personas que murieron gracias a la gripe española en 1918. Nos quejamos y con justa razón de la Marcha Nacional por la Familia o de Trump, pero díganme qué pasaría o qué tweets tendríamos si existiera Twitter, claro. Al ver todo lo que hizo la Santa Inquisición, el Ku Klux Klan, enterarnos de los gulags en la Unión Soviética o de los campos de concentración nazi. ¡El mundo se está acabando! Ahora, algo que es bastante alentador es la expectativa de vida, porque los niños que nacen en el 2015 van a vivir al menos 71 años. Un cuarto más de los niños nacidos a lo largo del siglo XX o más de la mitad incluso que los niños nacidos en la Edad Media. Es decir, antes los emperadores de la antigua Roma vivían al menos 28 años, cuando nosotros a esa edad apenas nos estamos independizando de nuestros padres. Sí. Entonces se preguntarán ustedes, ¿por qué entonces se tiene la perspectiva de que todo va de mal en peor? Pues precisamente por lo que comentaba hace ratito, la cantidad de información a la que estamos expuestos día con día. Somos la generación más informada de la historia. Uno, porque tenemos los medios necesarios para hacerlo. Y dos, porque la globalización nos obliga de más. Los tiempos que vivimos hoy nos obligan no solamente a conocer más de nuestro idioma natal, sino también de estar entrenados de los distintos tipos de religiones, de los distintos tipos de corrientes de pensamiento y además de entender lo que exigen los diferentes tipos de grupos minoritarios. Tenemos que ser capaces de dominar al menos dos sistemas operativos, estar al pendiente de los asuntos sociopolíticos globales y también entender de las diferentes tendencias culturales, el cine, la música, el teatro, la literatura, etc. Además de que el campo de trabajo nos exige estar titulados en licenciatura, maestría, doctorado y salir con poco menos que nuestros años de vida en experiencia de trabajo. ¿Cuándo antes podías vivir en tu provincia solamente preocupándote de las cosas que pasaban dentro de tu comunidad? Ahora, ¿las cifras anteriores no sirven para aventar todo y bailar la macarena porque vivimos en el paraíso? ¡Claro que no! Claro que hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar todavía y por eso tenemos que ser creativos, innovadores, tenemos que exigir pero también promover, estudiar, trabajar, opinar y hacer cosas para que este mundo siga cambiando y siga mejorando. Pues es gracias justamente a esta movilidad que nosotros tenemos todas las comodidades que contrastan con las anteriores generaciones. Es decir, tampoco nos tenemos que ir al discurso fácil de decir, todo está mal, el mundo está hecho un caos, después del 2012 todo valió. Al contrario, sintamos unos orgullosos y agradecidos de los tiempos que nos tocó vivir, pero también con una tremenda responsabilidad de poder seguir mejorando las cosas para las futuras generaciones. Muchas gracias por ver este video, espero que lo compartas a todas esas personas pesimistas que de pronto dicen que el 2016 fue un mal año, en el que efectivamente fue un mal año, hubo muchas muertes de famosas, estuvo Javier Fischer, estuvo David Bowie, bueno, hasta Juan Gabriel, incluso fenómenos sociopolíticos como el Brexit, como el propio Trump, como el Nuevo Colombia, que de pronto sí nos desmotivan, pero creo que la queja no es la válvula de escape necesaria, tenemos que encontrar la manera de cambiar las cosas para bien y de darle un rumbo a este mundo que todavía tiene esperanza. Gracias por ver este video y ya sabes que si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir para que a partir del 2017 te sigan llegando este tipo de videos, bueno, también me puedes seguir en las demás redes sociales, todas como EnmivelTV, y también aquí están los comentarios que de pronto están muy solos, comenta qué te parece, debate si es necesario, y pues nada, ya nos vemos el próximo año. Bye.